¿Qué? Tráense bandita Bienvenidos a este, su programa favorito 2x1, patrocínanos Hasta mira, parece que nos venimos de 2x1 Sí, 2x1 en las chamarras adidas Y en las boletas del Pepsi Sí, lo consiguieron hijos de perra A todos los que se guardaron su dinero Hasta que nos decidieramos al 2x1 Es tu momento, pero apúrate porque ahora sí Ya no hay otra promoción, güey, ya Tío Robert y el cojo feliz, los comediantes Que a su público les dicen hijos de perra Eso somos nosotros Sí, a ver Solo a los que especularon hasta que nos tronamos Son bien especuleros A ver, no, a ver Se vendieron, verdieron los boletos de los mejores lugares Esa es la gente de Varo, ¿no? Sí, los pudientes ya escogieron su lugar Les dimos chance A ver, usted quiere Varo, escoja su lugar, marito Escoja su lugar Pudo haber escogido su lugar hasta adelante Ya se fueron los mejores lugares y después todo lo demás Ahora sí, pa' la mera banda Amigos 2x1, tío Robert Lo esperaban, ¿qué se hacen pendejos? Lo estaban esperando, estaban esperando Sacamos el 2x1 el viernes pasado Y no mames, empezaron a ver el chingo de boletos Pero así es nuestra banda Sí, sí, sí Sí, somos comedia para la clase media O sea, eso se sabe Y la clase media cada vez está más baja La neta Sí Entonces, 3x1, nada No, no, no 2x1, cobrita 2x1 2x1 Es que el 2x1 desde siempre ha funcionado Sí, te acuerdas cuando en Dominos era 2x1, güey El martes, güey Era martes de 2x1, ¿verdad? Y te llegaban tus dos picas y ya Tú hasta como que decías Como que hasta revisabas la segunda Y decías, ¿qué traerá, güey? ¿Cuál será la falsa? Una cucaracha Pero solo las 2x1 Solo la gratis Y dices, no, esta es gratis, güey No, esta sí la pagó Esta sí la pagó Entonces, sí Güey, me da mucha curiosidad ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, güey Cuando yo voy a comer a los mercados Acabo de ir al mercado de Jamaica Siempre hay unas barras Que hacen como de cemento, güey Sí Nunca me siento ahí, güey Porque siento que abajo, güey De la barrita Van pasando así La, la, la Sí Las pinches cookies, güey Provecho, buenos días Jamás me siento ahí, cabrón Yo no, no, no Me da cosilla, güey Porque aparte Soy muy asqueroso de las cucarachas Las cucarachas, no Tienes una idea No, no, güey ¿Vivas o muertas? De las 2, güey Sobre todo vivas Bueno, voy a contar Una vez fuimos a una gira en Veracruz Que próximamente tengo el show Este 12 de agosto Tengo en Veracruz Oye, güey Estábamos en Veracruz Y rentamos un Airbnb ¿Era cuando? Dos por uno en Veracruz No, no, no Bueno, ahí vemos Ustedes lleguen Lleguen y vemos Y me dicen Ay, güey, patrocinanos Pues vale, pues Ahí vemos Pero, este Estábamos en un Airbnb Cuando todavía la gira era más Pauperro Y me acordábamos 200 baros El boleto, güey Sí Y entonces nos hospedamos En un Airbnb Y ya se iba a matar Bien culero Como a 10 kilómetros De donde era el show, güey En una unidad habitacional Es que una vez dimos show ¿En qué ciudad que tenía Un teatro del IMSS Que así nada de gente casi, güey? Era Córdoba Ah, sí, güey Córdoba Córdoba, ¿no? Córdoba Sí, porque nos fue muy chido En Orizaba Y en Jalapa Y en Jalapa Pero en medio estaba Córdoba Y sí fue bien poquita gente Bueno, en el Airbnb Ya se mete a bañar el tío Robert Y me dice Cogito ¿Puedes venir? Mata esa cucaracha, por favor Así me tapé, güey Sí, así Con sus pezoncitos Así Con su toalla Y con el otro así Me pinta Oye, Cogito ¿Me matas esa cucaracha? Y luego esta Y luego esta Es que no Me acuerdo que yo te dije ¿Por qué un Airbnb En un hotel, cabrón? ¿No vas a ir a una pinche cucaracha? Y dicho Yo me meto a bañar, güey Y la pinche cucaracha En la regadera Paseando, güey Leja de su puta madre Como dicen Ah, qué lisito está aquí, güey Sí, es Oye, está bien limpio el baño Está bien limpio el baño ¿Cómo ves? Unos huevecillos ¿Cómo ves? Unos huevecillos Si les sobo aquí 1500 cucarachas Oye, está bien padre, güey Estar en un cuarto de mosaicos Teniendo el tamaño de la cucaracha, güey Sí, vas a decir Ah, no, güey Sí, como resbalando Patinándote por todos lados, güey Ha de ser Tiene sus detalles El cucaracha, eh, Max No creas que las cucarachas Se lo pasan increíble, güey Cuando llueve, güey Sí le sufren, güey Sí, dicen O sea, se echan todas A una orillita Para ver cómo pasa El chorro del agua, güey Y pueden valer verga, güey Sí, sí, sí Varias se han de ahogar, ¿no? Cuando llueve, chido Ya ves que siempre pasa, güey Que sales Al otro día de que llovió mucho Y al lado de la coladera Hay una que lo intentó Y no lo logró Sí, güey Sí, güey Siempre son bien de Eso me cae bien de a tu, güey Son bien decentes, güey Siempre se mueren Con patas para arriba Para que te digan Güey Me rindo Estoy muerta, eh Yo ya, eh Yo ya Ay Sí, sí, sí O sea, no es como que Ah, ya, ya Te moriste Es porque estás patas para arriba Nunca se mueren boca abajo Que tú pienses Estará viva, estará muerta No, no, no A ver Yo sé que doy miedo, güey Si me ves patas para arriba Bueno, no son cucarachas Pero allá no, güey ¿Sabes que hay unas cucarachas Que son blancas, blancas, blancas? Ah, y ganan más Y ganan más Y ya les dieron Netflix a ellas Y a las modernas, ¿no? Les da las mejores comidas, güey Ah, ok No, güey Porque Como nacen Y se desarrollan siempre En la oscuridad De las coladeras, güey Como no les pega La luz del sol Nunca pueden desarrollar color, güey Entonces cuando tú veas Una de esas pichas cucarachas Blancas, blancas Es de esas mineras No, no mames Tú asco, güey No, mames Sí, horrible, güey ¿Qué tan blanca? ¿Es tan blanca que se pelea En las bodas? ¿De Mau Nieto? Sí, sí, sí Es tan blanca Ay, no, mira No te voy a hacer segunda Ah, qué puta Qué puta Qué puta Pero ¿es tan blanca? ¿Es tan blanca que? Sí, a ver Bueno, mejor Empezamos ya el programa Sí, pero bueno Ya saben Dos por uno en el Pepsi Center Dos por uno en las pizzas Dos por uno en el sushi En el sushi ¿Cuál es el sushi? Hay dos por uno los lunes, ¿no? De lunes a miércoles, ¿no? Después de las seis, ¿no? Después de las seis Yo he visto güeyes formados 5.20 Diciendo No, pues me espero 40 minutos Pero ese dos por uno es mío Güey A mí una vez A las 5.58 No me dieron mi dos por uno Güeyes de su perra madre Güeyes Dicen No, no, no Y le dije No, no, no Entonces aquí espérate Y volteé Y le dije a la cola En dos minutos nos hacen el dos por uno Nos esperamos Güeyes Sí, sí, sí Llamaron 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 Rompí el sistema Sí, güeyes El dos por uno es el dos por uno Y el dos por uno es algo que la verdad se agradece Antes al cine De morros nosotros solo llevábamos al cine a nuestras noviecillas A mí me pasaba Solo alcanzaba el miércoles, güey Que era dos por uno Antes era el martes Y me hace más sentido Porque va más gente al cine los miércoles que el martes, ¿no? El martes yo creo que no va nadie No, yo conmigo a pizza los martes No, no, no Como querés Pero fíjate Son culeros, güeyes No puedes entrar con tu pizza al cine, güey Sí, no, no Es como Güeyes Dos por uno todos, ¿no? Cámara Vamos a empezar con este Patrocínanos Güeyes 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 Siempre es interesante los videos De culturas africanas De culturas africanas, ¿no? La antropología es una cosa que a mí siempre me ha fascinado Ah, ¿sí? Pensé que era un table sudamericano, güey, así Güeyes Güeyes Tiktok está lleno de videos de culturas africanas, güeyes Ah, ¿sí? No sabía No sabía Eso nunca me ha salido en algoritmo A mí me salen como Tips para que tu bebé No se muerda los dedos Pero güey Esa mamá No te mate Es para que tu bebé No te asesinen en la noche Es para que tu bebé no te asesinen en la noche, güey Sí, güey, y esa mamá de él salió, güey Es para que tu bebé no crezca en África, ¿sí? Oye, tío Oye, tío A lo mejor ¿Y cómo detecta Tiktok que esto no se tiene que censurar? ¿Si cantan o qué? Ah, están cantando No, 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 esto no es cochino Están cantando No sé, güey A lo mejor A lo mejor La inteligencia artificial del Tiktok No se como le haga, güey Supongo que A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Es por el color Es por el color del piel, güey Es por el color del piel, güey No, mames ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, mames, no somos brinconcieras Brinconcieras Esa es la brinconciera Es la auténtica brinconciera, güey Esa sí es Qué brincote Esa es la brinconciera Y yo intentando dejar la coca Sí, no Güey, yo vendo fresca Pero nunca me he visto así, güey Yo anuncio fresca Güey, haz una pared para un comercial de fresca Así, güey Güey, a ver, no, pero ¿Qué estaba saltando? A ver, no vimos, a ver, polo La riata, ¿no? Ay, la verdad Está saltando la riata del tío Robert, ¿no? Está saltando del pantalón No, 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 pero como que sí se ve muy violento cuando pega abajo, ¿no? No sé, güey, pero Pero es mala rodilla Sí, yo solo pienso que Es que mal que no es africana, ¿no? Porque Si tuviera el pura, güey, sería más correcto, ¿no? Así que el lugar de Coca-Cola fuera el pura A ver, pero, pero, pero Este pendejo tarda tres años A ver, polo otra vez porque no me queda claro dónde está Es que está como en el patio de su casa, güey Ya me di cuenta, güey Y hay unas macetas, ¿no? Si hay unas macetas, a ver A ver, es que no sé si hay unas macetas ¿Eh? Ah, si hay una recadera Encuentra cinco objetos en este video Trae el cierre abajo, partner ¿Trae el cierre abajo? A ver Oye, no, no se puede lastimar su carita, güey ¿Con las, con qué? Así que de repente, ah, su puta madre Y se desvalle, güey, se loque, güey ¿Con las chiches? A ver, es que un golpe en la quijada, güey Un golpe en la quijada bien dado No sé, tío Robert, sí puede ser Se ve que duele, o sea, no se ve cómodo Imagínate estar así tan, tan O sea, tener una masa Tan, bueno, tú sí entiendes A mí, a mí, a mí, a mí, a mí no me duele cuando Que el cierre cuando juega con las calzas, así, güey Así de, de Coca-Cola, güey A ver, Lando, ven A ver, rinque A ver, ve, 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 Lando, ve, 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 ve Solo para que sepan, soy el chiste Cuando veo chistes de gordos, me mete, güey Sí, por eso te contratamos ¿Cuál es tu peso en oro? A ver, pero salta A ver, no, por eso Nada más vas a saltar Señora, salte Señora, salte A ver, está viendo tu jefa, señora, salte A ver, nosotros saltamos todos A ver, ya puedo que siga, pues A ver A ver, tío Robert Ya te pueden mandar una felicitación así con ocho negros, así de, órale ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Esto es el verso, pero tío Robert Oye, pero ¿Por qué le hacen así? ¿Como chango le hacen? Sí le hacen Oye, pero pues también son No serán de la misma tribu de los otros No traen ropa, va ¿Sí? Sí, no ¿A cuál le vas? O sea, si tuvieras que elegir uno Si tuvieras que elegir uno así Si tuvieras A ver, si te dijeran Uno es en Zimbabue Otro es en Zambia ¿A cuál le ibas? El primero es en Zimbabue Ajá ¿Es mi cumpleaños? ¿Es legal ser gay en Zambia? Es que me linchan, o sea Sí, sí Zimbabue, Zambia Team Zimbabue, Team Zambia Es la misma manera No, yo soy Team Zimbabue No, yo soy Zimbabue, Zimbabue A mí sí me eché un Zambia Team Zimbabue y Team Zambia Una vez en las vegas me eché un Zambia Una vez en las vegas le entró el Team Zambia A ver el que sigue ¡No! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡A ver, señor! ¡Para la cincuenta, dale! ¡Ey! ¡Ey! Milagro, güey Eche, milagraso, güey No, güey Imagínate, le di cincuenta manos a ese ruco, güey Ahorita está ¡Uuuh! Me la pelan, güey Doscientos barros y baila el discapacitado Estaría bien cabrón, güey ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el barro? Doscientos barros ¿Cuánto cuesta el Pepsi Center? Dos por uno en el Pepsi Center Y baila el discapacitado Si quiere bailar más discapacitado ¡Ay! Ahí en el Pepsi Center todos ¡Ah! ¡Milagro, milagro! ¡Ah! ¡Ya! ¿Cómo bailas discapacitado? ¡Échale! ¡Échale mis su ofrenitos! ¡Échale! por 200 pesos adivinarios el tamaño de mi este no pues no es mío el mío el mío no bueno ya llegamos a ese momento en el que podemos era una mujer trans o había alguien doblando la voz no era una mujer le estaba preguntando adivina el nombre de mi nepe el tamaño más difícil más difícil yo le diría clitorón adivina el nombre de mi nepe y baila menos válido louis no louis maquín no no se te van a ir estos 200 como se llama el pito como se llama el pito que hace que yo una vía si me miras cuánto me miras a ver 200 varas si se adivinas el nombre 500 y baila el discapacitado no mames qué cagado y miren que estás bien tranquilo oye si me adivinas el tamaño de una morra así de falda pues se veía dos o dos la morra la de coca cola que te dijera a ver adivíname cuánto me miras el pito a la ver no sé pues sí a ver si esa morra que tú viste cómo está dotada la de coca cola tuviera un pitito así chiquitito así chiquito casi imperceptible casi no se nota casi no se nota entrabas pensando en que no estuvieras casado o sea sí espérate espérate si esa morra tuviera pito sí pinche lato espérate o sea no soy homofóbico solo soy pitofóbico o sea solo no me gusta el pito pero el ano de hombre sí pues ya pinados todos nos vemos iguales pero el chiquito ay qué cosa p*** ¿por qué vas a decir esto? yo tengo familia soy pitofóbico pero años todos se ven iguales así se imagina mi hijita que voy a trabajar ya se va tu papá a trabajar y así el día de negocios sale lo que pasa es que siempre sale con su portafolio sí con su portafolio ya me voy a trabajar ya pinados todos nos vemos voy a tragar dale muy cagado bueno pero cuánto le pide a esa mujer cálculale doctor chiquito doctor chiquito hora de llamar el pene es de una mujer el promedio el pene de las mujeres en México en promedio es de 16 centímetros están más vergüedas las mujeres que los hombres ¿sabes eso? el promedio del pene de una mujer en México en México en México es de 16 centímetros están más vergüedas que los hombres si estaría creyendo lo que se estaría las estadísticas a ver a ver ¿sabías que el pene promedio de una mujer es de 16 centímetros? doctor chaquetas dígame una cosa dígame ¿cuál crees que es el nombre del pene de esa mujer? ah pues ese se llama este no se llama Alan se llama Alan Alan ay doctor chaquetas por favor regresa el juego feliz ¿qué onda amigos? ¿cómo están? ¿qué opinas? ¿todos? ¿dónde están los negros? ¿dónde están los negros? hay una última pregunta doctor chaquetas disculpe ¿qué tan peligroso puede ser chaqueteras ocho negros al mismo tiempo? pues depende si les das de comer no depende es el siglo 16 ya ya eso se corta al fin uno uno que pueda ver mijitas uno sano uno sano uno que pueda ver mijitas güey son bien divertidos los bebés son otra cosa cuando parece que están tomando cuando parece que se están empedando ¿a poco no es bien bonito ver un bebé? empedar en una fiesta aventándose un mundo güey cuando el bebé dice por primera vez es súper lindo sí dile puto a tu tío puto van a cancelar al bebé eso no lo debes decir esa es la palabra no pero se lo enseñó alguien un adulto ¿no? se lo enseñó a su tío gay tranquilo tranquilo se lo enseñó a su tío gay no pasa nada no se lo ven con nosotros tranquilo tranquilo se lo enseñó a su tío gay sí güey pues es que sí 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 es muy lindo ver un bebé ¿qué le dices güey? un bebé diciéndote puto hazle huevos a tu tío tu tío puto hazle huevos a tu tío puto hazle huevos a tu tío puto sí no a vinilo no le he enseñado a hacer groserías vamos a le hacer cara de monstruo le hace así ¿ah sí? así le hace su cara de monstruo ¿dónde la habrán prendido? no sé ¿te ha visto cagando? ¿te ha visto cagando? ¡eh no! ¡salde! 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 a ver a ver hay que seguir caro eres un ejemplo a pesar de que no eres bonita no tienes carisma tampoco talento en los juegos pero igual sigues adelante eres todo un ejemplo a seguir gracias gracias me 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 alegra ve así cojito que bonito es tener fans tío 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 cojito 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 no no es que a ver es que a ver honor aquí es honor tú lo sigues intentando güey a pesar de que lando 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 lo sigues intentando a pesar de que eres un pinche closeterote de metro de metro ochenta closetero de metro ochenta no 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 es una bonita sí un ejercicio padre ¿no? de decirnos si quieres que cada quien diga el suyo para que no tengamos que insultar a otro amigo ¿va? tío Robert tío Robert a pesar de que a ver di lo puto ¿yo? lo puto a pesar de lo puto tío Robert a pesar de que pues sí ya estás entrado en añitos que ya ya cuarenta y cuatro casi le sigues echando ganas y y aunque cada vez la báscula se queja más de tu peso le sigues echando ganas sales das tus shows te pones chanclas como si fueras chavo te pones gorra güey la verdad es que pues felicidades gracias cojito de nada pero yo también quería decirte yo también quería decirte a ver cuéntame dime la lado dime la lado no yo quería yo quería decirte que pues más allá de de tu origen humilde sí porque tuviste un origen humilde ¿te acuerdas? sí 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 que peleabas con gallinas y todo eso sí 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 por gusanos ahí me andabas a comer ese gusano a pesar a pesar de de tu color de piel sí gracias de tu color de piel que pues la verdad todos lo vemos y decimos qué pasó ahí ¿no? sí debería estar ¿en qué momento? ¿en qué momento pasó la ventisca o el tornado que dejó así al señor? a pesar de que caminas casi arrastrando a pesar de que uno te ve caminar y la verdad le chillan a uno los ojos le chillan a uno los ojos y lo hace pensar en que pues la vida no ha sido tan culero con uno ¿no? a pesar de que a veces güey ¡ay, ay, ay! tanto es a pesar y mira que y mira que me estoy controlando para que no te creas tanto muchas cosas que decir muchos a pesar a pesar de que a veces los ojos se te van cuando pasa un ser humano de tu propio género y que intentas con todas las ganas de decir que no me exite que no me exite y nunca lo logras a pesar de eso te respeto porque lo sigues intentando gracias tío Robert gracias oye no, no, no me faltaron nada es una vez al año güey bueno a pesar de que somos un par de piches guarrasos groseros ofensivos vamos a ir al Pepsi Center tío Robert eso es lo que está chingón por eso hicimos este patrocínanos dos por uno dos por uno o dos por uno patrocínanos así es a pesar de que somos dos pinches güeyes que miren nos han cancelado no estamos güeros como el eslobo no estamos calvos como el eslobo no está güero güey no estamos no creemos en el diablo como Badía qué más a pesar de todo a pesar de que somos un gordito y un cojito que crecimos en lugares bien culeros ante a Cecilia el Chimalhuacán lo estamos intentando y aún así vamos a dar el mejor show de nuestra puta vida este 10 de agosto en el Pepsi Center si les sale el puta güey si puta vida de mierda los primeros 20 años estoy en bien ojetes los 22 si los borro la verdad a la verga si me dicen los borro no es cierto es broma yo borro hasta los 15 yo creo si no 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 pues todo todo lo que vivimos nos hace ser lo que somos era broma no si la verdad si lo disfruto mucho de ahí es de donde conecto con mi público la verdad es que esto es un personaje yo soy el Dr. Chaka dos por uno Cojo Feliz y Dr. Chaquetas en el Pepsi Center ahí los esperamos que se despide el Dr. Chaquetas un consejo si picas ajo si picas ajo